En el segundo semestre de este año comenzará la construcción de 7 de las 20 unidades articuladas de vida, con una inversión de 150 mil millones de pesos. En Nuevo Occidente quedará una de ellas. Hemos dicho ciudadela del mejor vividero de Medellín, ahora lo que es la uva nos va a dar otros espacios, nos va a dar otro entorno hermoso para que nuestra ciudadela de verdad salga adelante, y sea el mejor vividero de nuestra ciudad. La de Nuevo Occidente tendrá polideportivo, auditorio, piscina, cancha sintética, ludoteca y aula múltiple. Serán 3 mil metros de equipamientos donde estará integrado el deporte, la recreación y la cultura. Se va a articular todo Nuevo Occidente, todas las unidades de Nuevo Occidente, y va a haber más compromiso con la comunidad, va a haber más integración. Villa Hermosa, Campo Valdés, 12 de Octubre, Moscú, Sol de Oriente, Castilla y San Antonio de Prado son algunas de las zonas donde se construirán las uva.